Buenas tardes, soy el profesor Alejandro Periorini, soy de General Roca del barrio Estefenelli. Tengo mucha experiencia en relaciones públicas por organizar eventos, pero esto es totalmente distinto, así que pido disculpas si me ven un poco nervioso. Les cuento un poquito la experiencia. La semana pasada recibí la factura de la patente del vehículo y me enojé tanto que saqué un grupo con mis amigos y en 48 horas éramos casi 9.000 miembros, hoy superamos ampliamente 12.000, cerca de 13.000 y tomé como un compromiso personal el poder, desde mi punto de vista, aportar algo para ver si podemos revertir esta situación. He recibido muchos llamados, muchos mensajes de gente muy angustiada y estamos viendo que se está haciendo un abuso de la recaudación de nuestros impuestos. Yo no voy a hablar a los gobernantes, simplemente me voy a dirigir a todos los rionegrinos que están en esta, que estamos sufriendo, que estamos pasando por un momento crítico, en una pandemia donde ni siquiera nos podemos dar un abrazo. Quiero invitarlos a todos, los ciudadanos de esta querida provincia, mañana 27 a las 12.30 horas, que cada ciudad se junte en paz con sus vehículos, ya sea automotor, bicicleta, moto, a todos los vecinos de las ciudades que se manifiesten en contra de este impuestazo que nos están queriendo imponer las autoridades. Quiero invitarlos a participar en forma pacífica, a realizar una caravana, dirigirnos hasta la sede central de rentas de cada ciudad y en caso de que alguna ciudad chica no tenga sede, que se junten en la plaza. A manifestarnos en un bocinazo, cacerolazo, con todo lo que pueda hacer ruido para que las autoridades nos escuchen. Desde ya, totalmente agradecido a todos los que me han escrito con aliento las buenas palabras. También tengo que agradecer a tres o cuatro personas en la intimidad que me están dando una gran mano y que me van a ayudar a que estas cartas y estas firmas, que desinteresadamente han hecho firmar muchos vecinos, les lleguen a la propia mano de la defensora oficial, de la gobernadora y también del vicegobernador. Bueno, sigamos juntando firmas, mañana se aprovechemos y quiero repetir, con respeto a los empleados de rentas, con respeto a todas las personas que se crucen en el camino, que no se quieran manifestar y hagámonos escuchar. Si esto sale bien, todas las firmas que hemos juntado, tanto digital, que son más de 31.000, como las que hicimos en planilla, va a tener sus resultados. Y si no, después actuaremos ante la justicia. Por eso, mañana les reitero, en todas las ciudades, 12, 30 horas, manifestación, bocinazo, cacerolazo, con lo que se pueda, para que quienes nos representan nos escuchen y vuelvan a diciembre a los costos de los impuestos. Muchas gracias.